La estrategia de atracción de inversión extranjera de Costa Rica evoluciona con un propósito claro, generar bienestar para todas las personas en todas las regiones del país. Enfrentamos un contexto global donde el nearshoring, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y las influencias geopolíticas marcan la pauta. Adicionalmente tenemos retos internos como falta de empleo, brechas territoriales, escasez de talento y concentración de sectores. Frente a esta realidad ProCommerce diseñó una estrategia de atracción de inversión extranjera diferenciada que busca diversificar sectores productivos, tener mayor alcance internacional e impulsar un país más competitivo. Por supuesto continuaremos trabajando con las empresas ya establecidas que sigan confiando en la propuesta de valor de Costa Rica. Nos enfocaremos en la atracción de inversión en sectores consolidados pero también en sectores con alto potencial como la industria fílmica, la agricultura, los biomateriales, entre otros. Ampliaremos nuestros modelos de inversión tanto en zonas francas como régimen definitivo, generando portafolios de proyectos para impulsar joint ventures, fusiones, adquisiciones, entre otros. Tendremos un alcance internacional potente con más de 26 sedes alrededor del mundo. Trabajaremos con el sector público y privado para eliminar cuellos de botella que afectan nuestra competitividad. Pero también acciones dirigidas para impulsar las inversiones a nivel nacional con programas especiales para atraer inversión fuera de GAM, impulsar la creación de clusters, cerrar brechas de talento humano y dinamizar los encadenamientos productivos. En los próximos años vamos a tener metas ambiciosas que se traducirán en oportunidades de empleo y crecimiento para todas las regiones. La nueva estrategia de inversión extranjera impulsará la generación de oportunidades en toda la población, en pro del bienestar.